Bueno amigos, acompáñenme a conocer un poco los precios de un supermercado acá en Nirwa, Estado de Yorakuy. Bueno, nada más entrando, casi que entrando, miren los precios de esta harina Ampan, está en 31 bolívares. Un paquete de un kilo, esta es más ideal para hacer productos fritos. Aquí está la harina tradicional para hacer las arepas, igual en 31 bolívares. Está la harina integral Robin Hood para hacer tortas o bizcochos en 31 bolívares. Esta tenemos lo que es la azúcar Montalbán, un paquete de 500 gramos por 59 bolívares con 38. Tenemos vinagre en 37 bolívares, paquete de un litro. Tenemos cereales como azucaradas, abecitos, azucaradas, frutos y aros. Más o menos este en 116, este en 106, estas azucaradas en 64. Miren el paquete de avena, 18 con 14 bolívares. Este, al día de hoy más o menos, ¿a cuánto está el dólar, Angie? A 25,09. 25,09 bolívares, un dólar americano. Miren acá las golosinas, todas estas conocidas por todos como el chistris, el chitos, el pepito. Aquí está el chistris, un paquete pequeño en 19,81 bolívares. Tenemos acá estos panes integrales. Miren acá, pan integral de 600 gramos por 57 bolívares. Un poquito más de 2 dólares americanos, ¿verdad? Tenemos el pan blanco, un paquete de pan blanco, el paquete de pan canilla. En 35,20. Este paquete que trae, 3, 4, 5 panes pan canilla por 35 bolívares. Sería un dólar y piquito. Tenemos acá las pastas en 33,48 bolívares. Un paquete de un kilo, ya sea de tornillo, de plumita, espagueti. Y sí, tenemos un pan, ahora de acá, que cuesta 40,37 bolívares. Luego tenemos estos productos de carne, como estas mortadela de pollo en 64,15 bolívares, entre otros, ¿no? Bueno, tenemos por acá los productos para los gatos y los perros, las mascotas del hogar. Por lo menos este paquete para los gatos cuesta 187,92 bolívares. Seguimos viendo por acá, miren acá los diferentes productos para el aseo personal, como el papel higiénico. Tenemos quizás el más barato es este paquete de un rollo de papel económico maracay, por 7 bolívares con 58. Luego tenemos el sutil, un paquete de 4, 4 rollos, por 107 bolívares con 46. Tenemos también este otro sutil de doble hoja, un paquete de 4 rollos por 86,13 bolívares. Tenemos un paquete de 2 rollos del Rosal por 21,87 y uno de 4 rollos por 46,71. Así que si ustedes han comprado en esta tienda o han comprado alguna de estas marcas, les gustaría que dejaran su opinión acá en la cajita de comentarios de este video y cuál ha sido la marca que más les ha gustado, que más les ha convenido en relación por el precio o calidad y todo eso. Mira los pañales acá, por lo menos de esta marca de pañales Huggies. Talla extra, extra grande, cuesta 5, cuesta 287,23 bolívares, por supuesto, ¿no? Seguimos acá, las toallas sanitarias. Este paquete cuesta 13,13 bolívares con 50. Los detergentes, miren acá los lavaplatos en crema, acción, por lo menos, son diferentes marcas. Cuesta uno de 150 gramos, 16,74. Un paquete de jabón, las llaves de panela. Cuesta 25 bolívares con 93, casi un dólar, un poquito más. Un dólar prácticamente, ¿no? Tenemos el jabón ACE de toda la vida, miren el jabón en polo para lavar la ropa. Cuesta 63 bolívares con un paquete de 500 gramos. El jabón ariel, miren este paquete de 850 gramos. Pues este paquete de jabón ariel cuesta 115 bolívares con 26. Seguimos viendo por acá, por lo menos este paquete de cloro cuesta 48,33. Aquí se encuentran otras cositas, productos para el hogar, algunos platos. Por lo menos un plato de melamine variado, por lo menos puede costar 38,61 bolívares. Tenemos productos como estos envases de tupe web, de plástico, para almacenar cositas, llevar comida por ahí, al trabajo, a un picnic. Pues por lo menos este envase puede costar 77,77 bolívares. Miren todo lo que puede traer. Más o menos para que tengamos una idea, una muestra de cuánto cuestan algunas de las cosas acá en este supermercado, acá en Nirgua, Estado de Yoracuy. Este, tenemos una cocina, una hornilla de cocina eléctrica, de una pieza, ¿verdad? De una hornilla, cuesta 140,40 bolívares. Los quesos, miren acá esta nevera con algunos lácteos, por lo menos el jamón de pavo cuesta 204,66 bolívares el kilo. Acá el queso paisa, 255,96 bolívares el kilo. El queso amarillo, 307,80 bolívares el kilo. Y un queso amarillo más caro, otro precio, queso amarillo fraile, 559,98. Acá encima de esta nevera, encima de este congelador, están algunas pasas, raisins en inglés, ¿verdad? Están las uvas pasas, un paquetico de 250 gramos por 29 bolívares con 48, un poquito más de un dólar. Seguimos viendo por acá, están otros panes, los refrescos. Miren acá la malta, miren acá la malta de un litro, cuesta de litro y medio, 1.5 litros, cuesta 67,23 bolívares. Tenemos refresco de cola de 24,35 bolívares y hay otros panes acá bien interesantes. Este, de un pan quesito, ¿verdad? Miren este dulce, con sabor a vainilla, este cuesta 43,66 bolívares. A ver el aceite, más o menos un aceite, el que está acá, aceite de batter, puede costar 87,3 bolívares. Y este, el precio de los huevos, pues no los veo por acá tan fácil. Pero, ah no, sí, aquí están los huevos grandes, un paquete de medio cartón de huevos, o sea, 15 huevos por 52,38 bolívares. Tenemos acá la salsa Heinz, la salsa de tomate, ketchup, puede costar 33,07 bolívares. Y, así, por lo menos estas salsas, estas salsas tártaras, para hacer un buen sándwich, un buen barro caliente, cuesta 97,72. La salsa rosada, 78,08. Y, pues así, hay varios precios de todos los productos que acá se encuentran. Miren las compotas, para los niños, para los bebés, cuesta 27,01. Paquetito. Así que, bien interesante. Miren acá, las aceitunas, por lo menos una aceituna, 124,26. Y así, más o menos un recorrido por los productos. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el pequeño pero interesante recorrido por los precios de un supermercado acá en Irguestado, Yaracuy, en Venezuela. La fecha que se grabó este video fue el 16 de febrero del año 2023. Recuerden que los precios pueden cambiar, pero más o menos para tener una idea de cuánto costaban estos productos en esta ciudad del noroccidente de Venezuela. ¡Gracias!